Si fuiste invitado al segundo curso de capacitación como funcionario de Casilla, asiste. Conoce a tus compañeros de Casilla y juntos formen un mejor equipo para representar a México. Hazlo por amor a México. Juntos somos más fuertes. Este 2 de julio, recuerda que el voto es libre y secreto. El voto es tu mejor voz. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral. IFE.